Extra Radio 1, de la capital británica para el mundo. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Roraima Colina y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Londres. Dos jóvenes de 19 años fueron arrestados bajo sospecha de estar involucrados en la muerte de un hombre. El pasado martes 27 en las cercanías de Trafalgar Square, la víctima en sus 30s, fue apuñalado cerca de las 7 y 10 de la mañana y a las 8 y media fue declarado muerto por parte del servicio de paramédicos que llegó al lugar. Las principales bolsas europeas cerraron la jornada de este jueves con una ligera tendencia negativa, excepto Londres en una nueva jornada apática antes de las fiestas de fin de año. En la bolsa de Londres, el índice FTSE 100 terminó la sesión con un alza de 0,20% gracias a cierto impulso aportado por el oro. La Policía Metropolitana de Londres informó que intensificará su presencia en la capital británica durante las celebraciones de Año Nuevo en reacción a los ataques terroristas en Marlín y Niza. Unos 3.000 agentes estarán de servicio el sábado por la noche durante el espectáculo de fuegos artificiales que suele atraer a cientos de miles de personas. Extra Radio 1 De la capital británica para el mundo De la capital británica para el mundo productízio d